Quizás el mejor lugar para comenzar a entender la vida de un samurái es definir qué es un samurái, los samuráis eran miembros de la clase militar en el sistema de castas del Japón feudal, se destacaron cuando el país marcó el comienzo de un gobierno dictatorial militarista con el establecimiento del shogunato en algún momento del siglo XII, mantuvieron una poderosa presencia en todo el país durante los siguientes 700 años hasta que su influencia finalmente disminuyó con la caída del sistema feudal y la restauración del gobierno imperial en el siglo XIX. Los guerreros samurái eran reclutados por jefes locales, estas fuerzas de combate se mantuvieron el tiempo suficiente para librar una guerra específica después de lo cual los soldados regresarían a sus tierras para cultivar el suelo, con el emperador de japón viviendo en la antigua capital de kyoto e incapaz de mantener el control de las provincias los clanes samurái se establecieron como entidades políticas viables, a finales del siglo XII los señores samurái gobernaron tanto las provincias como el centro de japón, mantuvieron su influencia hasta mediados de la década de 1870 cuando la clase samurái fue proscrita y su estatus de privilegio fue disuelto. El entrenamiento riguroso de un guerrero samurái comenzaba en la infancia, los pequeños samurái comenzaban a practicar los conceptos básicos de esgrima con espadas de madera a la edad de tres años y se les entregaba un arma real que era una espada llamada mamori gatana para la autodefensa entre las edades de 5 y 7 años, los niños eran enviados a ser criados por familiares o al hogar de un instructor de esgrima donde se les enseñaba tácticas militares, tiro con arco, monta, manejo de una lanza y combate sin armas jiu jitsu, también se prestó atención al desarrollo de las virtudes intelectuales aunque no había una escuela especial para las hijas samurái estas aprendían a ser buenas esposas y amas de casa mientras que también recibían entrenamiento con armas por ejemplo el uso de la lanza naginata. Entre los 13 y los 16 años el joven samurái pasa por el genpuku un rito de ceremonia de pasaje en este rito recibe su primer corte de pelo de adulto le dan un wakisachi y una armadura en este momento ya se le permite usar una katana la escuela samurái era una combinación única de entrenamiento físico estudios poesía y disciplina espiritual los jóvenes guerreros estudiaban kendo el camino de la espada el código moral del samurái y el budismo zen en el hagakure se dice que se requiere que un samurái se despierte se bañe se arregle el cabello todos los días a partir de las 4 de la mañana coma cuando salga el sol y descanse cuando está oscuro un samurái debía desarrollar haragei o concentración mental y debía concentrarse en el ki la energía vital para controlar su energía realizaba acciones repetitivas que se llamaban katas al principio lo hacían lentamente y luego se aceleraba gradualmente para poder aumentar el poder letal las acciones se basaban en el ataque contraataque y estrategias de defensa se esperaba que los samuráis vivirán de acuerdo con el buchido el camino del guerrero un código ético estricto influenciado por el confucianismo que enfatizaba la lealtad hacia el maestro el respeto por el comportamiento ético superior en todos los aspectos de la vida y la autodisciplina completa esto significaba que no era suficiente para un samurái saber cómo terminar una vida también se esperaba que celebra a sí mismo al perseguir intereses por el arte la poesía la música la caligrafía e incluso la ceremonia del té originalmente los guerreros samurái estaban más enfocados en tiro con arco y combate montado pero con el tiempo fue que la espada o la katana se convirtió en una parte importante de la vida de un samurái ya que se creía que el alma y el honor del guerrero residían en la espada que él utilizaba se esperaba que los samuráis se comportaran ahorradamente en todo momento y tener honor era una parte tan importante de sus vidas que a menudo la buscaban incluso en la muerte por lo tanto como parte del buchido un guerrero a veces cometía una forma de suicidio ritual que se conoce como seppuku la mayoría de las veces la razón principal por la que un samurái se suicida es para evitar la captura y la derrota en el campo de batalla en vez de vivir una vida vergonzosa en las manos de sus enemigos de tal manera cometían el harakiri una forma dolorosa de suicidio en que un individuo se corta a sí mismo su propio abdomen antes de que un subordinado lo decapite a él fuera de la batalla el seppuku es una ceremonia más formal a la que asisten varios espectadores en algunos casos los miembros samuráis del clan cometerían seppuku debido a un intenso dolor por la muerte de su líder esto fue considerado como la máxima muestra de respeto y lealtad que un samurai puede hacer en nombre de su maestro sin embargo también hay ocasiones en que se usó el seppuku como una forma de castigo y como una muestra directa de la intención de separarse del señor al que sirven los guerreros samurai se cuidaban mucho de peinar su cabello y lo hacían con un moño llamado chomage para la batalla los guerreros samurai se afeitaban la parte superior de sus cabezas lo que reducía el calor debajo de sus pesados cascos se esperaba que el samurai fuera un modelo a seguir para las clases más bajas por su apariencia un samurai mayor debajo de su armadura lleva un yoroi hitare bordado o una túnica de armadura otros samurai usaban una ropa interior hecha de piel de tejón la armadura samurai está hecha de construcción lamelar o pequeñas placas metálicas unidas entre sí y se la acaba para dictar la oxidación la armadura corporal se llama do que tiene una fila de kusasari o borlas para crear una falda blindada se usaba un cote o una armadura de manga y un protector de garganta llamado nodowa el uso diario del samurai era un kimono que generalmente consiste en una capa externa e interna normalmente hecho de seda la calidad del kimono dependía de los ingresos y el estado del samurai las espadas del samurai normalmente eran sujetadas a través de un ovi un cinturón enrollado alrededor de la cintura y siempre se usaban en el lado izquierdo cuando estaba en casa el samurai dejaba su espada larga pero siempre estaba armado con algún tipo de armamento o espada corta cada noche el ejército llegaba a un área ya marcada con banderas donde erigían carpas similares a carpas con postres desmontables prefabricados y techos de papel se creaba una ciudad virtual completa con caminos y áreas restringidas una vez asentados las fuerzas se acomodaban en el campo de batalla soldados de pie y arqueros al frente con la vanguardia samurai detrás de ellos al ser ordenados se romperían de izquierda a derecha permitiendo que la temible vanguardia samurai se lanzara hacia adelante todos se disputaban por ser el más valiente y obtener el más preciado de los honores de los samurai ser la primera lanza después de la sangrienta batalla los samurai cortaban las cabezas de sus enemigos abatidos en combate para así demostrar sus proezas en batalla dentro del centro de comando estaba la torreta de llegada un lugar donde el secretario principal un hombre importante registraba los hechos los muertos las lesiones y las cabezas enemigos en libros de contabilidad separados se tuvo cuidado para que no se registrara incorrectamente quien tomó la primera posición por lo que los candidatos que reclamaban esto eran entrevistados y se verificaban sus historias teniendo en cuenta los tiempos de viaje y de inicio para los conflictos separados las cabezas se identificaban lo más pronto posible ya que las recompensas en forma de concesiones de tierras eran mayor cuanto mayor era la clase de soldado asesinado y algunos samurai tramposos usaban cascos robados para pasar las cabezas de los soldados comunes como las de los samuráis de un rango superior finalmente se realizaba la ceremonia de inspección de las cabezas el comandante en jefe inspeccionaba un cierto número de cabezas bajo la protección espiritual de los arqueros para asegurarse de que los fantasmas vengativos no atacaran cuando la guerra terminaba el ejército volvía a casa se otorgaban las recompensas la riqueza obtenida se distribuía y se daban los ascensos o promociones eran recibidos por las esposas y los niños se lloraban a los muertos y se celebraban las victorias con ceremonias por lo general la comida consumida por los guerreros samurai era simple estos alimentos eran el arroz la soja el pescado las verduras las algas y las frutas principalmente su suministro de proteínas provino de comer mariscos y pescados en tiempos de paz los guerreros samurai disfrutaban cazando pato jabalí o venado y también les encantaba jugar juegos como choggy o ir